¿Qué es Pilucho del Mundo? A primer ojo se nota, ¿no? Sí, es un poco también rescatar la técnica que se usaba mucho en la escuela, en lo que era plástica y todo para niños, porque mi papá, te cuento un poco, le escribía cartas a mis hijos con esta técnica, que es, ya te digo, volvemos a repetir, plasticola, brillantina, relieve, y bueno, y un poco jugar en esto de salir de los límites. Así que, bueno. ¿Hasta cuándo va a estar expuesto acá en la legislatura? Va a estar expuesto hasta fin de mes, y las obras están todas a la venta, y bueno, cualquier consulta se acercan a la legislatura y se comunican desde acá.